En el primer día de demolición de la pared frontal del templo, del edificio, que justamente el 16 fue dañada seriamente por el temporal, corriendo riesgo de derrumbe, de hecho estuvimos todo este tiempo sin poder tener actividades acá, pero bueno, ya estamos avanzando en el tema, ya estamos trabajando en el primer día. ¿Se quita todo lo que es la fachada, Carlos, o qué se hace? Sí, prácticamente todo, va a quedar nada más que alguno de los laterales, pero prácticamente toda la fachada va a ser, tiene que demolerse, pues está toda dañada. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que ustedes habían observado? Bueno, en definitiva también se lo dijeron los profesionales, que había que demolerse. Sí, sí, bueno, lo que pasó fue el mismo sábado del temporal, el viento fuerte que hubo la quebró a la altura de la mitad más o menos, y a partir de ahí, al consultar con profesionales, le vertieron el riesgo de derrumbe, tuvimos que suspender obviamente todas las actividades, y empezar en la planificación de la demolición y la reparación a la futura construcción, porque obviamente requería varias cosas por la altura, el trabajo en altura, se manejaron varias formas de cómo poder empezar a trabajar. ¿Y esto que se empezó hoy, lleva mucho tiempo, Carlos, o qué estimaciones? Tenemos algunas estimaciones que los mismos profesionales nos están dando, dos semanas barra tres en demolición, porque se va demoliendo tranquilo y despacio, con cuidado, y un mes y medio quizás en la reconstrucción de la nueva parte, de la nueva etapa, de la nueva pared. Sí, claro. ¿Esto que afectó el edificio central, cuya actividad ahí es también la central? ¿Qué pasó con ustedes, con la tarea, con el trabajo? ¿Se complicó demasiado? Sí, se complicó, pero bueno, gracias a Dios podemos seguir adelante. No podíamos tener los cultos acá como solíamos tenerlo, tanto los días jueves como los días domingos, y todas las actividades con grupos pequeños de ayuda, y que le llamamos barcas, ¿no?, de lectura bíblica y de enseñanza de la palabra. No lo pudimos tener porque tenemos aulas en el fondo y está todo cerrado. Pero el primer tiempo estuvimos trabajando también ayudando a la sociedad, haciendo viandas, porque la concina acá adelante pudimos usarla un tiempo, hasta que, bueno, después nos sugerieron cerrar, porque la pared corría mucho riesgo de derrumbe, entonces ya ahí no pudimos. Nos mudamos, gracias a Dios nos han facilitado el Cine Teatro Plaza, y ahí estamos teniendo nuestras reuniones de domingos. Y después hemos buscado lugares para, prestados o alquilados, para poder tener las reuniones más pequeñas. Acá al lado del Salón de los Peluqueros también lo estamos usando algunos días, y bueno, para poder tener nuestras actividades por ahora. La última, cuando se termine esto, la idea es cambiar un poco esa fachada, me decías, o se está analizando eso. Estamos en un proyecto, queremos que, por un lado, quede la idea general del Salón de los Deportes, ¿no?, pero también con un toque moderno, con algo más moderno, con materiales más modernos. Bueno, estamos analizándolo con algunos arquitectos amigos que nos den una mano para pensar, para idear un poquito el asunto.